Música Bañan beti besala Nere torquisun baciarra Nere vide galdechean Beti galdechean nabil Jaramaren erdian En mendigno lateratu Música Va Ok, ok Si Noto, noto, noto Jajajajaj Música Beti galdechean nabil Jaramaren erdian En mendigno lateratu Música 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 Que te hacía los coros porque no le dejáis cantar, no había piquetillo. Por las cervezas. Casi va a ser mejor que Logrami Amanti y Lummi Lucasai, porque si no se me va a ir con la boda, ¿sabes? Bañam, bañam beti bensala. Bañam beti bensala. Nere, porque es un bacara. Nere, mi lega te sea. ¿Casan? ¿O no casan? Ah, no. Ay, ay. Roberto, ven para adentro. Bensala. 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 ¡Suscríbete al canal!